¡Aplausos! ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? ¡Báilele, bailele! ¡Ese Omar Chaparro! ¿Quién la ve pontoneando las caderas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por las calles? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? Ay Chaparro y esa ropita ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? ¡Echo! Gracias.